Este es el rico inconfamible de la guilla de los teclados Rico, guilla Y ahora, ahora si La talla y la rapa, la rapa, la talla, la talla, la rapa, la talla Y la que no la talla La talla, la talla, la talla, la talla, la talla, la talla, la talla Y la que no la talla La rapa, la rapa, la rapa, la rapa, la rapa, la rapa Y la que no la raspa La talla, la rapa, la talla, la talla, la talla, la talla, la talla, la talla, la talla Y la que no la talla La rapa, la talla, la talla, la rapa, la talla, la talla, la rapa Y la que no la raspa Y la que no la raspa, la talla Rico, guilla Este es el rico inconfamible de la guilla de los teclados Otra vez Vamos a bailar, un sabroso rico, vamos a la mañana, vamos a bailar, para que la doce ni tu padre, venga a Patricia García, y toda la familia está junto. La talla, la raspa, la talla, la talla, la talla, la raspa, la talla, y la que no la talla. La talla, la raspa, la raspa, la talla, la talla, la talla, la raspa, la talla, y la que no la raspa. La raspa, la talla, la talla, la raspa, la raspa, la talla, la talla, la talla, la raspa, la raspa, la talla, y la que no la talla. Y ahora, ahora sí, vamos a bailar, y la que no la raspa, la raspa, la talla, la talla, la talla, la raspa, la talla, la talla, la raspa, la talla, y la que no la raspa. Señoras y señores, que se escuchen los timbales, que se escuchen los timbales Todo el mundo moviendo la cadera, el cuerpo y lo que pueda Y como dice Benny Lancar La cadera, 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 la cadera Que se escuche el teclado, el teclado, zumba el paisano Zúmbale Para que la goce mi amigo Daniel Miranda Goza la Daniel Zúmbale bonito Ahí se le empezamos Zumba esa chancleta vieja Esa chancleta viejísima La talla, la raspa, la raspa, la talla, la raspa, la raspa, la talla Y la que no la talla La raspa, la raspa, la raspa, la raspa, la raspa, la raspa, la raspa Y la que no la raspa La raspa, la talla, la talla, la raspa, la talla, la raspa, la talla, la raspa, la talla Y la que no la talla Otra vez, rico, ven y larga, para ti Excel paisa Ahora, ahora se va